Queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de Penguin Random House a través de su sello editorial Montena y de la Fera Internacional del Libro del Palacio de Minería a la presentación del libro La Doncella de la Sal del escritor Francisco Agenbeck, para quien pedimos un aplauso por favor. Y también pedimos un aplauso para Raquel Castro quien nos acompaña en esta presentación. Para la editorial hablar de La Doncella de la Sal es hablar de un libro que nos ha dado gratas sorpresas, es encontrarnos o más bien reencontrarnos con la novela de aventuras que muchos leíamos de niños, homenajes a escritores como Dumas, pero también es encontrarse con libros de aventuras que se salen de lo que es ahora o de lo que se cree más bien, que es la literatura juvenil. Hay criaturas de colmillos, no llamados vampiros en este libro, espero que Francisco nos cuente al rato por qué no se llaman así, aunque tienen todas las características, pero encontrarse con esas criaturas que cumplen con la verdadera función de un vampiro, que es chupar sangre, no peinarse frente al espejo para conquistar a una doncella que también quiere andar con un hombre lobo. Es encontrarse también con criaturas mitológicas, es encontrarse con varias leyendas que dan lugar a una historia verdaderamente fantástica, que es encontrarse con la historia de Clarisa von Zweig, que es nombrada como la doncella virgen del reino para ayudar a un arzobispo, al arzobispo Marcos Cíticos de Salzburgo en su máxima quimera, que es encontrar al unicornio, capturar a un unicornio. Y con el correr de las páginas la doncella debe entender cuál es su verdadera función. Y para hablar de esta novela quisiera, bueno, antes que nada presentar a Raquel Castro. Ella estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuve el Premio Nacional de Periodismo de México en los años 2000 y 2001 como parte del equipo de Diálogos en Confianza de Canal 11. Ha publicado la novela Ojos llenos de Sombra en la editorial SM en 2012 y también la publicación electrónica El monstruo en el árbol, así como cuentos en diversas antologías, como Morris y los entormentados, Así se acaba el mundo, Más de lo que te imaginas y Antes de que la letra se convierta en arañas. En 2014 publicó en Ediciones B la novela Dark Doll. Con ustedes Raquel Castro. Muchas gracias. Pues primero que nada yo quiero agradecerle muchísimo a Paco la invitación. Para mí es verdaderamente un honor y un privilegio estar aquí con ustedes porque La Doncella de la Sal es un libro que me parece fantástico y les voy a explicar por qué. Y quiero comenzar diciendo que estoy de acuerdo con Diego en esta parte de que nos remite a esos libros que leíamos, los que somos un poco mayores y que nos tocaban libros de aventuras donde a pesar de que nos decían esto es juvenil, había asesinatos y había derramamiento de sangre y los vampiros y mataban. Yo me acuerdo, yo leí un libro que se llama Carmila, que si no lo han leído se los recomiendo muchísimo, de Sheridan Le Fanu. Lo leí como a los 14 o 15 años y la verdad es que creo que los de Crepúsculo palidecerían si no estuvieran ya pálidos porque de veras es otra cosa, el trato al lector que es no un trato condescendiente y así de ay no se vayan a espantar, ay pobrecitos, ay que vean cosas bonitas, sino de veras que no da tregua. Y en eso me recordó mucho La Doncella de la Sala, esas antiguas lecturas porque Paco no le da tregua al lector, no parte de la idea de que el lector joven es tontito y que hay que explicarle todo porque pobrecito, ni parte de la idea de que necesita el lector un glosario o una serie de notas para que sepa cuáles de los personajes existieron realmente y cuáles son invención suya. Él te presenta la historia, te la deja caer encima y deja que el lector, confía en que el lector pueda hacer esas averiguaciones. Y realmente ese es otro de los grandes méritos de la novela. Resulta que La Doncella de la Sal mezcla personajes que realmente existieron con personajes que salen completamente de la invención de Paco. Yo espero que los que hacen los libros de la SEP no vayan a querer usar La Doncella de la Sal como fuente para los libros de historia porque… No, bueno, estaría muy padre, pero podrían dar por hecho que personajes como el Golem existieron realmente en nuestro mundo, o que está plenamente documentado que Hercebeth Bathory, la Condesa Sangrienta, era realmente un ser sobrenatural. Porque Paco hace esto, combina así los personajes dando una sensación, yo no sabría decirles si es como de que todo eso pasó realmente, o más bien de que nos rapta de este universo en el que vivimos nosotros, a un universo alterno donde se combinan los sucesos reales, bueno, los nuestros históricos, los de la imaginación de esa época y también lo de su propia imaginación, que si ya lo han leído sabrán que es una imaginación desbordada, muy vívida y además llena de sentido del humor. Yo agradecí muchísimo eso. Por otra parte, como les decía, es un libro al que le tengo mucho apego, mucho cariño, porque tuve la… no es suerte, sino el privilegio de leerlo cuando todavía era un mecanoscrito, que ya no hay manuscritos, ¿verdad? Pero este era mecanoscrito, y saber que tiene uno ese secretito que nadie más ha leído, es… ay, es bien sabroso, pero a pesar de que eso ya nomás me tocó a mí y se los estoy presumiendo así muy mala onda, creo que es muy similar a la relación que se da entre cada lector y su autor, cada lectura es única, íntima, enteramente personal y da esta sensación de ser uno el primero que está descubriendo esas palabras y esas imágenes y esas aventuras, y es maravilloso. De veras, es una cosa que… además cada vez que lo leemos volvemos a sentir que por primera vez estamos descubriendo estas aventuras de Clarisa y de sus hermanos y de estos personajes medio misteriosos, de los que no les quiero platicar porque quiero que los descubran ustedes, pero que de verdad nos van haciendo enamorarnos de ellos. y fíjense, una cosa que a mí me pasó cuando era adolescente, con muy pocos libros, me pasó por ejemplo con El Señor de los Anillos y me pasó con Momo y también con La Historia Interminable, creo, es que al terminar de leerlos yo me sentía bien triste, como que algo me faltaba, como que extrañaba a alguien y no estaba muy segura de a quién demonios estaba extrañando tanto, si ahí estaba mi mamá y ahí estaba mi papá y mi hermano, que es insoportable y toda la banda, ¿no? y de repente caí en cuenta de que lo que estaba extrañando tanto eran a los personajes del libro. Esto no me pasa con mucha frecuencia y esto me pasó a la hora de terminar La Doncella de la Sal. Yo de repente decía, ¿a qué amiga no le he escrito? ¿a qué amiga no le he llamado? y me metí al Facebook, se los juro, a hacer un scroll down a ver como las noticias de quién me estaban faltando, las notificaciones de qué juego qué, hasta que me cayó el 20 y a la que estaba extrañando tanto era Clarisa. Y que te pase una cosa así no es, no es poca cosa en estos tiempos que nuestra atención está tan dividida en tantas cosas que nos llaman, entre el Candy Crush y el Mimitos y todo lo demás que tenemos, las noticias y demás, que extrañes a un personaje es un logro de autor que yo, Paco, te agradezco muchísimo, fue muy, muy grato. Ya para terminarles de echarles flores a La Doncella de la Sal, hay otro factor que me encantó que no encontré en El Señor de los Anillos cuando era chamacuela y es el que el personaje protagónico sea una mujer. Para mí eso es bien padre, ¿no? Yo cuando leía El Señor de los Anillos escribía mis fanfics donde Legolas era chava, ¿no? Pues total, ya tenía el pelo. Y eso que todavía no salía Orlando Bloom en las películas. Pero yo me imaginaba, ¿por qué no hay una mujer aquí heroica también? Como que me hacía falta eso. Y cuando leía los cuentos de hadas que tanto me gustaban, yo decía, pero ¿por qué no se levanta la bella durmiente y hace ella las cosas? Que un tipo llega y te besa cuando estás dormida, ¿no es un poco como un medio acoso? ¿No? O veía a la bella y la besa y yo decía, pues sí, qué padre la chava, pero ¿por qué no va ella y toma en sus manos su destino? Y aquí tenemos una protagonista femenina que suena completamente natural y verosímil, no suena a que Paco se puso peluca y se pintó la boca y que se quiere hacer pasar por mujer, o sea, no suena a Paco para nada, suena a Clarisa. Y también tenemos un personaje masculino que es un aventurero que valiente y que le enseña a ella mucho de lo que sabe. Entonces, tenemos esta verdadera equidad de género con dos personajes, un hombre y una mujer que aportan a la historia aventuras, emoción. También por ahí hay alguna cosa medio… o será que yo soy muy romántica y que me gusta ver coqueteos donde no los hay, por eso me meto en problemas, pero yo ahí decía, ay, a lo mejor sí, sí, pasa, ¿no? Entonces, en resumen, por favor, vayan, bueno, ahorita que acabemos, no dejen hablar a Paco solo, pero vayan, compren La Doncella de la Sal, disfrútenla muchísimo. Yo creo que, aunque está etiquetada como un libro para jóvenes, esto significa que la van a disfrutar todos los que son jóvenes y los que alguna vez fueron jóvenes y los que prontito van a ser jóvenes, porque no me parece que sea un libro que solamente le incumba a un sector de la población. A lo mejor los chavos se identifican más y lo disfrutan más, pero no van a ser solo ellos. Y lo otro, ya que la estén leyendo, tengan a la mano su computadora para que googleen a los personajes que les suenen así como que este habrá existido o no y se van a llevar cada sorpresa y van a aprender tantas cosas. Digo, hasta para eso va a servir, si los cachan en el salón leyendo, pueden decirle a la maestra que también es educativo, ¿no? Sin que eso quiera decir que es aburrido. Pues Paco, muchísimas, muchísimas gracias. En serio, muchas gracias a ustedes por estar aquí y habiendo tantas salas y tanta gente y tantos problemas en el centro. Y yo les cedo la palabra al autor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches ya, tardes, noches. Es un placer estar aquí con todos los años, pero en especial, yo creo que es un gusto ahorita porque sí estoy cumpliendo algo que siempre he querido, que era poder hacer una novela de corte juvenil, aunque no me gusta poner los, 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 el género, el inciso. Yo siempre he pensado que eso de novela juvenil o YA, como le llaman los gringos, este, es para saber dónde colocar el libro, ¿no?, en las librerías. Y casualmente estaba hablando hoy en la mañana con, con Bernardo Fernández Beb, el mejor narrador gráfico de México y de América Latina, ¡qué caramba! Este, y hablamos de Charles Dickens, ¿no? Charles Dickens, que cuando nosotros lo leímos pensábamos que era la novela, eran escritor juvenil, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo lo leyó o ha visto alguna de las tantas adaptaciones que ha habido y es considerado el escritor juvenil por excelencia hoy en día. La gran diferencia es que Charles Dickens cuando escribió sus cosas a finales del siglo XIX, no eran juveniles, eran para adultos. Yo creo que solitos lo fueron encasillando para que fueran juveniles. Pero Charles Dickens, yo creo que no escribió ninguno de sus libros teniendo en mente para quién era. Y yo creo que si en un principio también la donceña de la sal, así lo pensé. No pensé quién lo podría leer. Fue una de las primeras cosas. Y dije, pues vamos a hacerlo y ya que alguien decida para quién es. Lo que sí es, es una carta de amor, una larga carta de amor de casi 300 páginas al que considero el mejor escritor de todos los tiempos y el que me enamoró y el que me puso aquí. Porque los libros son como los sapos. Cuando eres joven tienes que besar a muchos sapos para encontrar el que te va a volver puerto príncipe. Es muy difícil que al primer libro digas, no, esta es la neta, hay que encontrarlo. No, hay que besar muchos. A lo mejor primero lees a Jordi Rosado y pues no, no te gusta. Luego lees a Cuauhtémoc Sánchez y dices, pues sí, pero no, no está. Pero de pronto encuentras a uno y dices, wow, esta es la neta. Y a mí me pasó con Alejandro Dumas y en especial con una obra que son Los Tres Mosqueteros que la gente que lo ha leído sabe que son cuatro y la gente que lo ha leído sabe que Los Tres Mosqueteros la historia me encanta. No van a salvar a la reina pero no van a salvar a la reina porque la van a matar. No van a salvar a la reina porque hay un complot para quitarla. No, van a salvar a la reina porque es de cascos ligeros y se metió con el duque de Inglaterra. O sea, como dice mi hija de ocho años, dice, es una que besaba mucho, ¿verdad? Y a muchos niños sí, haz de cuenta. Entonces, eso es lo padre. O sea, son cuatro aventureros que van a salvar a una señora de cascos ligeros porque le puse el cuerno al rey. Y cuando la leí dije, wow, está padrísimo porque arriesgan su vida y hay peleas y desde luego siempre hay una chava guapa que se enamora del héroe y hay un villano muy fuerte un villano que para mí se me hace el gran villano de todos los tiempos. No, no es Darth Vader, es Richelieu, por eso traigo esta barbita en honor a él. Y es eso, es una carta de amor a Alejandro Dumas. Es padrísima. Siempre que me preguntan cuál es la mejor novela que has leído, he dicho Alejandro Dumas y me dicen ¿por qué? Porque es de aventuras y es una novela de amistad, por la amistad. No es de terror, no es por amor realmente de los tres mosqueteros. Lo importante de los tres mosqueteros es la amistad y eso lo traté de vaciar aquí, traté de vaciar ese ambiente, ese sentimiento, amistad, creo que es uno de los temas principales en el libro, esa emoción que tenía de a ver si iban a salvar a la reina, en este caso también y sobre todo el jugar con la historia. Alejandro Dumas ya lo hizo, realmente eso de agarrar personajes que sí existieron y ponerlos a actuar como personajes de ficción, me lo ganó, lo hizo hace 150 años, entonces ya no puedo registrarlo por mí. Él lo hizo, D'Artagnan existió, fue un personaje real, fue el jefe de los mosqueteros, existió el rey, existió la reina, existió Richelieu, es más, si ven en la Wikipedia, Richelieu no era tan malo, inclusive Francia existe hoy en día por Richelieu, si lo hubieran quitado a los mosqueteros se hubiera fregado Francia, eso es una gran historia de amor, traté de recuperar esa emoción que tuve cuando yo tenía aproximadamente 10 años de leer Los Tres Mosqueteros y leerla y leerla y querer saber qué sucedía después. Desde luego es distinto hacerlo una cosa hacia los 150 años que nos divide este libro con el de Alejandro Dumas que sigue siendo mejor el de Alejandro Dumas la perdón que lo diga pues sí, es mejor libro. Desde luego quería que fuera una mujer, que fuera una chava, que fuera una niña los ojos de mi libro, no nada más el personaje principal sino los ojos. Porque una cosa es tener al personaje femenino como personaje principal que uno podría decir bueno, es la moda, en Los Juegos del Hambre es femenino, en Divergente es femenino, en Crepúsculo es femenino, en 50 Sombras de Grey es femenino, no, no, sí realmente quería que fueran los ojos para que tuviéramos la capacidad de admiración que tiene un joven o una muchacha en ese entonces, la capacidad de admiración de poder ver cosas que están ahí como los castillos o la elegancia o los vestidos o un golem o un dragón o ejércitos paranormales o todas estas cosas que hoy en día también me alimentaron. Entonces también ocupé o pedí prestado la literatura que después encontré después de los que leí después de los mosqueteros, desde luego Drácula, de Bram Stoker, desde luego Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Frank Stein, uno de mis libros también favoritos de ciencia ficción, sí, sí es de ciencia ficción, bueno, ya lo dirá Bef que él sabe más de eso, este, y los vacía también aquí, entonces tenía que haber monstruos, porque también de joven era el rarito, era el que leía libros y el que le gustaban los monstruos, entonces sí había que ver monstruos y había que ver mucha aventura y es eso, de eso va. No sé si sea juvenil porque la leyó mi papá, este es mi libro número 15 y me dijo, es el libro que más me he divertido, no sé si preocuparme o no, mi papá tiene 82 años, este, lo leyó mi mujer que es mi peor crítica, letras libres se queda chiquito en comparación de mi mujer, me acuerdo que lo leyó toda la noche, entonces cuando me desperté lo estaba acabando de leer como a las 7 de la mañana, tiene un humor muy ácido, me lo avienta el libro y me dice, vaya 15 libros y hasta que por fin escribes uno bueno, este, bueno, ya tiene, tiene una edad, no lo voy a decir, dicen que es de mala educación, este, pero también lo han leído gente joven y le ha gustado, entonces yo creo que es un libro que está buscando a su lector, más que decir que es una novela juvenil, como decía Los sapos, que está buscando a su lector para que lo bese y se convierta en príncipe, no sé si este libro va a cambiar a un lector como a mí me cambió Alejandro Dumas, pero al menos lo que traté es de que se pudieran divertir, de que pudieran encontrar este universo maravilloso de la Europa del siglo XVIII a través de los ojos de Clarice y se admiren, de esta Europa que apenas está saliendo de la parte oscura y está entrando al modernismo, está entrando al modernismo de la ciencia y yo creo que también era una ruptura, era jugar con lo paranormal y con la ciencia al mismo tiempo, es uno de los temas también muy importantes del libro, la confrontación de la fantasía contra la ciencia y eso es también uno de los conflictos que traté de poner en el libro. Rápidamente, ya nada más para terminar, porque si no me siento mal hablando de mi libro, bueno, pues hay que hablar bien de él, es como un hijo, ¿verdad? Aunque está bien feo, pues dices, está bonito. Todo sucede en Salzburgo, todo el mundo me pregunta y dice, ¿por qué la ansella de la sal? Es más, hace rato me preguntaron si tenía que tener referencias bíblicas por lo de la sal, le dije, no, porque todo sucede en un pequeño, en ese entonces era un país, un territorio dominado por la iglesia católica, era del Vaticano, que se llamaba Salzburgo y que los gobernantes eran príncipes arzobispos, que aparte me gustaba la combinación, era realeza, pero aparte tenías que ser religioso. Y este pequeño lugar, que era muy chiquito, era el país más rico de Europa en esa época, porque era donde salía toda la sal, por eso es Salzburgo, toda la sal venía de ahí. Y la sal es muy importante cuando no se tiene ni McDonald's ni refrigeradores para la carne, pues se echaba a perder, entonces había que salar la carne. Y también la necesitas para las armas de fuego, que en ese entonces estaba pasando la primera gran guerra en Europa, que es la guerra de los 30 años, donde entraban varias naciones. Entonces era uno de los estados más ricos, pero era neutral, era como la Suiza de la Segunda Guerra Mundial. Y como tenían tanto dinero, todos los reyes eran, los arzobispos eran exóticos. Entonces, tenían una obsesión, cada uno de ellos tenía una obsesión. Y marcos cíticos que sí existió, su obsesión es real, era tener el zoológico de animales raros más grande del mundo. Fui una vez, yo estuve en Salzburgo, tuve la fortuna de ser niño funky, así como Raquel estuvo en Canadá también, a mí me mandaron a Salzburgo. y fui a ver el zoológico de marcos cíticos, yo viví ahí que es un lugar precioso, parece como de caricatura porque todo como todo antiguo se ha mantenido así durante tres siglos, perdón, tres siglos, estoy diciendo, trescientos años, bueno sí, tres siglos, más o menos. Entonces es hermoso y fui a ver el zoológico y claro, tenía animales exóticos, tenía por ejemplo papagayos, tú dices, bueno, ¿eso qué tiene exótico? No, es que ubíquense en el 18, tener un papagayo era rarísimo, tenía cebras, tenía este, tenía changos, tenía, eran cosas que eran muy difíciles de conseguir y entonces estando ahí leí que su máxima obsesión hasta mandó a hacer la jaula, que por cierto eso no viene en el libro, se me olvidó ponerlo, mandó a hacer la jaula para capturar al unicornio porque la leyenda decía que quien tuviera el unicornio iba a tener el poder de la religión católica porque el unicornio siempre fue una referente de Jesucristo, entonces iba a tener el poder y también la inocencia y era la sangre del cordero, entonces era quien iba a tener el unicornio iba a dominar Europa, entonces en su obsesión mandó a contratar a varios mercenarios para que lo fueran a conseguir, ese dato es irreal, entonces como todos los libros todos los libros yo creo que comienza con una pregunta de qué pasa si hubiera pasado esto, mi pregunta es bueno y qué pasa si en verdad hubiera un unicornio y lo hubieran tratado de agarrar y entonces me puse a investigar qué se necesita para agarrar un unicornio y lo más chistoso que si hay una guía como de casa para unicornios para tontos y lo escribió Leonardo da Vinci, neta, eso también es real y Leonardo da Vinci pone por pasos número uno conseguirse una doncella virgen no mayor de 10 años y no menor de 15 asegurarse que sea totalmente virgen porque el unicornio nada más se acerca a doncellas vírgenes entonces también la típica pregunta y qué pasa si hubieran escogido a una niña de pueblo para que fuera la doncella virgen y como todo empezó a sumarse y a sumarse y es como nace Clarisa Bonsewitt que desde luego es un claro homenaje a otro gran escritor austriaco aunque creo que nació en Hungría pero pues básicamente es considerado en Austria y es uno de los principales escritores de novela histórica y ahí es como nace Clarisa Seguitt y cuando andaba pensando en hacer este libro de bueno tiene que haber mosqueteros tiene que haber todas estas aventuras déjenme decirles que ahí en Salzburgo los domingos la gente se viste con el traje típico como aquí en Chiapas o como en algunas comunidades y van a misa es una zona muy muy católica todavía este que por cierto déjenme decirles que yo iba a misa cosa que hacía años que no iba porque en la misa de siete tocaba la sinfónica de Viena y era de gratis y entonces cuando leí que iban a tocar el Requiem de Mozart dije no o sea esto hay que verlo casualmente en la catedral donde lo compuso Mozart bueno la película dice que con Salieri también este piensen que no había micrófonos para ese lugar lo compuso y cuando iba caminando iba una familia con los trajes típicos que vas en la plaza en una familia como de seis siete niños casi todos eran hombres y había dos mujeres y había una muchacha como de quince años poquito menos yo creo como catorce años rubia 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 el pelo chino 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 con el traje típico este tiroles y se volteó a verme y me sonrió y dije ella es ella es Clarisa y así fue como nació Clarisa no sé quién era no tengo idea de su nombre eso todo era una niña que iba a mise y fue como nació o sea se me presentó y dije ella es mi heroína y lo primero que hice después del requiem de Mozart de oírlo fue regresar a escribirlo ahí fue cuando comencé fue mi primer día donde escribí esta novela y bueno como dice Rogel aparecen mercenarios aparecen vampiros sí aunque la palabra vampiro no aparece en ninguna parte del libro ¿por qué? porque la palabra vampiro la pone realmente Bram Stoker y Bram Stoker lo escribió ya casi a finales del siglo XIX entonces como todo está visto desde la primera persona de Clarisa una parte y otra parte pues no podía decirle vampiro porque todavía no había leído Drácula entonces en ese entonces les llamaban vampiros o los muertos andantes y no no había visto Walking Dead era realmente así les decían entonces este personaje que parece que es la villana Bartori sí existió también y es considerada yo creo hoy en día uno de los asesinos seriales más importantes que ha tenido la historia mató a 300 vírgenes y se bañó con la sangre de ellas entonces por eso porque ella pensaba que con la sangre de ellas iba a vivir por siempre el problema es que era de la realeza entonces en la realeza acuérdense que en ese entonces todavía no podían matar a los a los reyes entonces lo que hicieron fue ponerla bueno ponerla detrás de un muro para que ahí se muriera y ahí sigue enterrada todavía entonces también la pregunta de bueno y qué tal si en verdad fue una vampira y ahí sigue ¿no? sigue viva y entonces sí también aparece ella aparecen dragones y y aparte aparece el golem yo creo que el golem es uno de los personajes que más me gustan porque vienen de una mitología muy olvidada que es la mitología judía el personaje del golem se hace padrísimo yo amo los robots yo soy como Guillermo el toro también hubiera hecho una película de robots gigantes entonces para mí el golem es el primer robot gigante que hay digo es de piedra y todo pero me lo imagino perfectamente como un ultraman de piedra entonces dije no pues ¿por qué nadie lo ha usado? una guerra así de golems gigantes como si fueran grandes robots y desde luego tenías que tener un operador porque el chiste del golem es que hay que ponerle unas letras del cábala y aparece uno de los personajes que más me gusta que es Zach Loic que también siento yo que es otro de los personajes olvidados en la literatura el personaje judío de la época que tenían que estar viviendo escondidos todo el tiempo porque había persecución judía pero era un genio entonces para esconderse también la pregunta de cómo lo haría era un astro del disfraz entonces todo el tiempo andaba disfrazándose y era como un James Bond un rabino James Bond judío que manejaba el golem entonces todas estas cosas las uní y las puse en esta historia de amor y la trate de compartir compartir con el lector que quisiera leerla y solamente rogué que lo viera con el mismo gusto y con la misma admiración que yo tuve cuando leía Alejandro Dumas y aprovechando aquí si quiero agradecer muchísimo a Raquel Castro que ha sido nuestra primera lectora no acostumbro yo usar lectores con mis libros creo que fue la primera vez la segunda vez que quería leer un manuscrito para pedir su opinión andaba muy inseguro y dije bueno se lo voy a dar a la mejor escritora juvenil que conozco y ella es Raquel Castro déjenme decirles que si es la mejor la escritora juvenil hoy en día ojos llenos de sombra es una maravilla y con miedo se lo entregué y dije bueno a ver deshazlo ¿no? y y no nada más lo leyó sino en verdad se puso a darme tips muy importantes a corregirlo a mejorarlo a tratar de de que no me viera tan tonto tratando de hacer las cosas que ella sabe hacer muy bien entonces le debo de agradecer muchísimo a ella su lectura su paciencia y que me haya asesorado en este experimento que espero que a la gente que los lea lo encuentren igual de maravilloso como fue para mí escribirlo y pues bueno lo dejo abierto para preguntas comentarios o o cualquier cosa que deseen muchísimas gracias voy a aprovechar para hacer la primera pregunta y bueno primero estoy toda chiveada por esto que dice Paco imagínense la emoción de que un autor como Paco me dijera oye quiero tu opinión y joder no me la creía de veras pero bueno la pregunta cuánto tiempo de investigación porque estuviste en Salzburgo ibas con otro proyecto supongo este te cayó encima y no te soltó y cuánto tiempo le dedicaste a la investigación y a qué tipo de documentos echaste manos para investigar porque supongo que no te basaste en la novela de alguien más o en la Wikipedia obviamente entonces eso me interesa mucho saber originalmente fui con un proyecto sobre Maximiliano es otra de mis obsesiones perdón el segundo imperio mexicano me encanta ya había hecho una novela del segundo imperio entonces bueno dije no vamos a escribir Maximiliano que no sé qué que no sé cuánto ya sabes el rollo que les eches y ya cuando llegas allá me pusieron en una casita chiquitita en un campo lleno de que aparece en el libro lleno de flores amarillas que me sentía Heidi cada vez que salía daba vueltas y sentía abuelito era increíble y lo primero que veía era el castillo el castillo de Salzburgo que es gigantesco nosotros no tenemos cosas hermosas en México pero el concepto de castillo no lo tenemos hasta que estás presente de un castillo sientes el poder que tenían los reyes en ese entonces sientes la atracción que tenían algo hay algo mágico en el castillo ahora entiendes por qué lo usa Walt Disney de icono no el castillo de las iniciantes el castillo es algo único y entonces dije Maximiliano no tuviste castillo tu castillo estuvo muy feíto bueno es bonito pero si está medio feíto si no le llega vámonos mejor con Marcos Cíticos entonces lo cambié y me puse a investigar ahí me puse a investigar directamente en Salzburgo sobre Marcos Cíticos sobre qué sucedía sobre la soy arquitecto si soy arquitecto mi papá dice que tiene dos hijos una hija y un arquitecto entonces sobre la arquitectura del lugar cómo eran en ese entonces las calles cuáles eran los barrios judíos cómo era la ropa algo muy raro me puse a investigar la ropa fue lo primero que me puse a investigar cómo se vestían porque lo que quería hacer era una película como los tres mosqueteros y lo más para los tres mosqueteros es la ropa entonces la ropa y desde luego se me acabó la beca y me regresé y entonces tuve que empezar a buscar libros y hay muy poco sobre el tema es muy chistoso si te metes a internet a Salzburgo lo único que te aparece son dos cosas Mozart que por cierto Mozart era de Salzburgo todo el mundo dice que es austríaco no es de Salzburgo porque en ese entonces no existía era Salzburgo el país y aparece la novicia rebelde y si tú pones Salzburgo y aparece Julie Andrews que por cierto que bien canta Lady Gaga las canciones entonces si tuve que inclusive comprar libros en alemán porque hay muy poca información traducirlos hablo después de tres meses lo único que aprendí fue a pedir café y era muy fácil café ya y danke ya punto gracias entonces si lo tuve que traducir tuve que investigar y empecé a investigar sobre todo los seres míticos que fue la parte que me gustó los unicornios hay cosas muy padres de los unicornios el unicornio y los ángeles son los dos seres míticos los dos únicos seres míticos que aparecen en todas las culturas del mundo eso es muy interesante los ángeles aparecen en todas las religiones y el unicornio aparecen en todas las religiones se me hizo un factor muy interesante y me puse a investigar la parte histórica de la época del ambiente de la guerra me puse a investigar el ambiente de las ciencias porque aparece Kepler por ahí y toda esa parte para mí fue muy difícil pero también muy entretenido porque yo estaba leyendo el libro al mismo tiempo investigando cosas porque es por toda la investigación histórica la parte de atrás o sea la parte histórica es como el escenografía es como la escenografía realmente es una novela con vestidos padres y con castillas pero si hay atrás una investigación histórica pero no necesariamente tienes que saber la historia para entretenerte como los tres mosqueteros realmente no pasa nada si no sabes bien la historia de los principios de Francia creo que es bastante la historia es otra la espina dorsal de la historia es otra pero si hay atrás una escenografía histórica y una investigación histórica ¿qué diferencias encuentra usted con respecto a lo que le gustaba antes en nuestra lectura a los jóvenes y lo que le gustaba? si fíjate que hay una gran diferencia número uno antes no era lo que nos gustaba era lo que había y generalmente eran clásicos era Charles Eakins Alejandro Dumas hoy en día ya son escritores que de esta generación que le están escribiendo directamente a los jóvenes entonces si hay otro lenguaje hay otras situaciones y hay otro ritmo no puedes competir con los videojuegos ni con la tele tienes que estar cambiando tienes tienes que tener acción todo el tiempo si te pones en cuatro páginas a describir los vestidos pues no ya 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 fuera ya siguiente cosa te vas a Angry Birds entonces yo creo que si hay una gran gran diferencia pero en esencia es una buena historia en esencia yo creo que funcionan las buenas historias tratas de hacer una buena historia y que comunique que te comunique con alguien bueno buenas noches me presento a los de Anomali más que nada quería conocerte porque se hizo un extraño jugador porque leí esto y tú sabes que me encantó la verdad que jugaste con los demonios con los ángeles ese mercado negro y te quería venir a decir muchísimas gracias porque en México que uno dice exorcismos demonios nada más en el Vaticano y me pasa cuando con esto dije wow luego me voy a enterar lo que sacas una novela juvenil donde hay doncellas príncipes y dije en un momento determinado la doncella se va a comer que un monstruo demonio va a depurar algo y la verdad que le voy escuchando digo que creatividad que imaginación y que atrevimiento a arreglar después de que creaste una novela tan magnífica como esta y que aún no tengo la oportunidad de tener no se ha atrasado pero ya pues lo tienes y me ha tenido mucho gusto de buscarla y leerla pero más que nada de ella es el proceso que viene creo pero más que es el terror aquí en México de una manera que es fácil es que tuve que escribir la doncella de la sal porque después de escribir el diablo me obligó recibió una carta del vaticano que me dicen tú te vas a ir al infierno entonces dije no, no, ahora sí pero mira también escribo cosas bonitas sí, ya me habían comprado el ticket sin regreso al infierno y no traté de hacer cosas no, muchas gracias voy a cambiar el tema sí, el diablo me obligó también está en suma de letras es una novela que me ha traído puras cosas buenas gracias a todos los lectores por haberla apoyado son muchos lo sé y se lo debo a ustedes que han traído todas las cosas buenas el premio de la asociación de escritores de terror de España tuve el gusto de ser el primer mexicano en recibirla la producción el próximo año de la serie de televisión gracias este y bueno me ha traído muchísimas cosas muy buenas es difícil cambiar el canal de pronto una novela tan grosera tan lépera sí, la verdad es bien grosera bien lépera tan oscura de pronto a eso pero para término medio escribí antes la de la primera hora del mal que habla sobre el narcotráfico entonces también como el punto medio sí, lo que trata te voy a decir la verdad siempre trato de escribir la novela que a mí me gustaría leer en ese momento entonces siempre ando saltando de temas y bueno la que sigue pues no tiene nada que ver con esto que eso es lo padre yo creo que también muchas gracias muchas gracias sabes que confirma que mi profesión no es ser escritor es ser lector lo que quiero es leer los libros aunque sean míos yo sé que no van a ser tan buenos como los de otros pero quiero leer ese libro yo quería leer libros sobre exorcismos y sobre sobre el diablo y aparte de manera humor así como si hubiera hecho Robert Rodríguez o quería hacer una película que la podría ver una novela que la podía hacer Peter Jackson a lo mejor eso es lo que o sea por desgracia no te pagan también siendo lector tienes que escribir libros otra bueno ya que te gustó tanto el diablo me obligó yo creo que hay unas partes bien terroríficas en la doncella de la sal ya hacia el final del libro si hubo unos momentos en que yo estaba aterrada y a mí también me gusta mucho el horror entonces hasta en eso no te va a defraudar aquí Paco y nada lamento informarte que con esto todavía no te ganas el boleto al cielo estarás como por el purgatorio más o menos no porque porque también la visión que tiene sobre los príncipes arzobispos y toda la la política eclesiástica no es muy amable es más bien pero está súper bien entonces hasta de eso vamos a encontrar intriga y hay unas cuestiones medio interesantes de de que estos hombres de Dios pues si les interesa más bien lo terreno te va a gustar algo también muy importante que no defraudas a tus lectores en este sello particular de los cambios de narradores a lo mejor aquí está un poquito más moderado pero ha llegado a tener unas buenas con 17 cambios de narradores más o menos esta nada más hay dos cambios dos cambios si son las dos cosas que se han vuelto ya mi sello los cambios de voces que siempre me preguntan que por qué los escribo porque son confusos este a mí no se me hacen confusos pero bueno porque creo que es más divertido estar viendo las cosas desde distintos personajes y los saltos en el tiempo por eso no hay saltos en el tiempo ahí sí es la primera vez que escribo un libro donde no hay saltos en el tiempo ¿alguien más con alguna pregunta para el autor? ¿en este caso más que eclesiásticos era porque era un país manejado por el Vaticano aparte era es algo único no había habido realeza eclesiástica o sea realeza en el concepto europeo eclesiástica ni siquiera el Papa era de la realeza podía ser de la realeza pero no necesariamente digo los Borgia el Papa de Borgia creo que era no sé si era Duque era realeza este entonces se me hace muy interesante que tiene que tener esos dos conceptos ahí es la parte que me interesa realmente la parte del en el diablo me obligó no hablo mucho de la parte eclesiástica es más bien sobre los demonios pero esta es sobre todo la parte histórica la que me interesa se me hacía muy muy interesante porque si los los conflictos y todos los complot que había atrás podías hacer una novela sobre eso eran era realmente como de juego de tronos era realmente así de ese tipo que se peleaban entre ellos se encarcelaban y se traicionaban y todo por tener el poder se me hace muy muy interesante bueno perdón creo que ya verdad si siempre que estoy en una feria termino así mis pláticas estamos en una feria de libro acuérdense que las revoluciones empiezan leyendo un libro en un país donde ni el presidente lee hagamos revolución salgamos y compremos un libro hoy y regálaselo a alguien la revolución comienza con los libros gracias